Para este Bicentenario de Paraná no escribí nada y no porque no lo quiera sino porque hace más de 50 años vengo escribiendo a Paraná y que mejor que la presencia de Canal 11 aquí en mi casa de Oro Verde para mostrarle por ejemplo esta canción que no conoce nadie que la escribí en 1960 tenía yo 18 años y ya nombro algo de Paraná Grito Palanquero Es mi andar de palanquero siempre gritar y gritar grito largo barranquero caminar y caminar de bajada a Puerto Sánchez tempranito al aclarar piso al hombro vena adentro y un silbido nada más llega con su carga el canoero y allá van los palanqueros cada cual a su jornal yo dejé mi rancho allá en bajada pa' llegar a la barranca y salir a pregonar pescador 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 es mi grito palanquero y vendedor pescador pescador como el grito palanquero es mi canción esa la escribí a los 18 años y como verán ya lo nombraba Paraná después a una muchacha que trabajaba en la escuela de maestras rural en la picada le escribí nombrando en una partecita a Paraná yo soy del lado de la bajada ranchito pobre poquita plata pero que importa si en la picada tengo mi amor y también nombro a Paraná mejor dicho canto a Paraná muchas veces en muchas canciones sin nombrarlo por ejemplo en mi canción el carrusel de los días yo nombro al barrio San Agustín sin decir San Agustín en esa canción que dice caballito de madera llévame al galope a cualquier quimera que soñando el barrio mío cruzaré el baldío como una pradera caballito de madera llévame al galope a la primavera ahí está nombrado también Paraná aunque no con la palabra Paraná pero digo cruzaré el baldío el baldío de la calle general Galán y Casiano Calderón donde viví hermosos años de mi vida de cantor y ahí escribí mucho para Paraná también digo en el San Agustín desde lo alto de una lomada de nochecita me gusta ver como palpitan a la distancia las lucecitas de Santa Fe y también en San Agustín escribí nochecitas de bajada sin marrón madrugador calmaditas bajo el agua ya se apaga mi farol Gregoria Pérez tu pedestal contempla el paso del gran caudal yo te saludo criolla inmortal cuando anochece y vengo a pescar desde Antoñico me vine a pie silbando polcas y chamamé viendo a lo lejos que bien se ve el lucerío de Santa Fe y bueno si tengo que cantar todas las canciones que le escribí a Paraná van a tener que hacerlo en dos programas me estoy acordando también en este momento de esta se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná la canoa pescadora se deja llevar inclusive la canción del jornalero jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar a veces ganamos algo y algo para emborrachar se le escribía unos changarines del mercado del mercado La Paz que ahora es un shopping bueno carreros que venían a tomarse una copita de vino y con su picadita de salami y queso ahí en el bolicho de mis tíos en calle Perú y Currej ellos iban rumbo al San Agustín que ahí vivían en el San Agüicho y todas las noches recalaban en ese bar y de ellos escuché una vez una conversación de uno que le dijo al otro che Moncho ¿cómo te fue en el trabajo hoy del mercado? y dice no he tenido suerte hoy no he conseguido changas y esa fue la expresión que yo utilicé para escribir mi primera canción en 1961 cuando digo que me esperará mañana si no gano mi jornal hoy no he conseguido changas no tengo ni pa' yerbiar bueno no sé qué más decir de Paraná que no suene sensiblero ni demagógico yo creo que suena como un cantor que en cada época y en cada momento de su vida dio testimonio del gran amor a Paraná y culminó con esta canción yo soy de Paraná ciudad del alma yo soy un hijo más que aquí le canta celebro sus barrancas y sus lomadas la plenitud del verde en cualquier plaza yo soy de Paraná la hospitalaria su nombre corre al mar entre las aguas yo soy de Paraná la ciudad capital del solar interriano donde tengo el honor de cantar mi canción con fervor provinciano yo soy de Paraná la bien amada inspiradora fiel en mi guitarra yo soy de Paraná la iluminada que mucho tiempo atrás fue la bajada su caserío nace humildemente en torno a la parroquia que alzó mi gente yo soy de Paraná la venerada la que también luchó por darnos patria yo soy de Paraná la ciudad capital del solar interriano donde tengo el honor de cantar mi canción con fervor provinciano yo soy de Paraná la bien amada la bien amada inspiradora fiel en mi guitarra yo soy de Paraná ciudad, ciudad del alma soda,有一 to ticking con fú ruh fabavol компании la bien amada la bien amada la bien amada